As-salamu alaykum. Hermanos y hermanas en el Islam, en el mes de Ramadan, es un mes que también tenemos la oportunidad de hacer un gran impacto en la vida de otra gente. Algo que muchos posibles no saben es que en el mes de Ramadan, el profeta Mohammed, que la paz de Allah sea con él, él amaba ayudar a gente. Él buscaba a quien podía ayudar en su vida. Algo que él también dijo cuando entró en la ciudad de Medina, cuando se fue de su país en Meca, él dijo a la gente, Él dijo a la gente, toda la comunidad de la gente de Medina, que eran paganos, judíos, musulmanes, de todo, hombres y mujeres, que si ellos quieren entrar en el paraíso de una manera bien fácil, algo que ellos podían hacer es, primero, a traer paz en la comunidad y también a alimentar a la gente que necesita. Y nosotros sabemos que hay millones y millones de gente que necesitan ayuda en este mundo. Y este mes no es solo para que nosotros podemos mejorarnos, pero también para mejorar a otros. Y nunca saben cómo, por ejemplo, alimentando a alguien que necesita, cómo esa persona se puede cambiar su vida y cómo su suplicación para ustedes puede cambiar su vida. Solo para ayudando a alguien en este momento que necesita ayuda. Y si nosotros tenemos la habilidad de hacerlo, este es el mes para hacer estos tipos de acciones. Y si nosotros, como musulmanes, sabemos que nunca sabemos si este va a ser el último ramadán en mi vida, cómo no voy a ver a quién puedo ayudar. Porque esta era la manera del profeta Mohammed que la paz sea con él. Esto es un ejemplo que nosotros, como musulmanes, podemos hacer un gran impacto en la vida de gente. Hermanos y hermanas, vean cómo puede ayudar a gente en su comunidad, en su país o en el mundo. Y nunca vean que este tipo de ayuda es algo pequeño, porque nunca saben cómo puede hacer el impacto en esa persona que está ayudando. Y como dije, el tipo de oración que van a hacer para ustedes. En el otro video voy a hablar de un capítulo que nosotros podemos beneficiar en el Corán, que podemos beneficiar cada viernes. As-salamu alaykum.